¿Qué es el cumplimiento de un horario? Un equilibrio entre tu vida personal, familiar, de ocio y la laboral redundará siempre en una mejor salud para el trabajador. Desde la Mutua abogamos por una gestión transversal de los riesgos en las empresas. Se detecta que dentro del ámbito laboral se da una incidencia en las bajas determinadas, pero que se multiplica por cuatro cuando hablamos de los daños a la salud fuera del entorno laboral. Por tanto, alcanzar ese equilibrio, que la persona pueda dedicar más tiempo a cuidarse fuera del entorno laboral, es también quizás parte de la función que tiene el que los horarios dentro de las empresas se cumplan de forma escrupulosa.